Hola, hola, ¿qué tal? Soy su amiga Paloma. Nos encontramos este día con nuestros amigos Don José, Ángel y Antonio. Don José y su familia son unas personas muy queridas y queremos apoyarlas junto con más personas para la reconstrucción del Palo Volador para que sigan haciendo este espectáculo tan hermoso. Estamos aquí justo en el Palo Volador que como ven está súper dañado y pues ya pone en peligro sus vidas. Don José ya no vuela, pero Antonio sí vuela. ¿Hace cuánto volaste? El mes pasado fue la última. No, pero ¿a quién está con los lados? Aquí, sí. Hace como dos años ya, dos años. ¿Y fue peligroso? Pues sí, porque lo reforzamos arriba con los lados que están ahí arriba. ¿Qué se necesita, Don José? Pues fíjate, aquí por ejemplo necesitamos, por ejemplo, más que nada renovar todo, tumbar el tubo y parar otro nuevo, escarbar, escarbar así como está ahorita, escarbar todo y este, o sea, para que se haga los rituales también y se va a ver bonito hacer los rituales, todo lo que lleva para sembrar el Palo Volador y luego este, pues, ahora sí es lo que hace falta, renovar, quitar esta y poner otro nuevo, aunque no muy alto, aunque sea así, así de alto y así como está este, así, o sea, no, no, no importa que esté muy altote o así, o sea, sí, como este, de ese tamaño. Y la verdad es lo que a nosotros nos hace falta para volar, porque la verdad es que mucha gente, mucha gente, mucha turista que nos visita aquí en Tecolutla, pues nos ha preguntado que a dónde vamos a volar, a qué horas vamos a volar, le digo, pues nosotros son los que quisiéramos, pero ya no sirve el Palo de Volador, le digo, nosotros, la verdad, pues nos tocó volar en este Palo de Volador, le digo, pero ahorita, pues, la verdad, ya no sirve, pues ya está en peligro de arriba, por ejemplo, el peso de 500 kilos, pues ya no aguanta, ¿sí? Es una tristeza, la verdad, bueno, tristeza y orgullo a la vez, por ejemplo, acabo de ver yo que están los voladores de Papantla, me tocó verlos en el lago de Chapala, me tocó, bueno, están, por ejemplo, en Playa del Carmen, están en Tequila, Jalisco, y aquí en Tecolutla, que estamos tan cerca de Papantla, y tenemos aquí en nuestra calle el Palo de Volador, y no se puede usar. Entonces estamos vendiendo unos boletos para una rifa, y así poder reparar el Palo de Volador, porque como nos comentaban nuestras amigas, que son las organizadoras, Tania, se necesita varilla, y ya que se necesita la varilla, bueno, ahora se necesita soldadura, después de la soldadura, pues se necesita una grúa para seccionar el palo, en fin, es un trabajo muy pesado. Sí, sí, pues más que nada, es para escarbar y para parar el Palo de Volador, y sí, sí cuesta mucho, pero la verdad, que es muy bonito, y ese es el lugar de nosotros, ese es el lugar de nosotros, nosotros como danzantes voladores, ese es el lugar de nosotros. Invítanos a que nos compren un boleto, el boleto cuesta 30 pesos, nada más. Pues eso es lo que quería yo, toda la gente que nos visita aquí, que sea turista o no turista, de todos modos, a que nos apoyen a todos, como ayer me preguntaron mucho, le digo, además le digo, mira, fíjate lo que estamos haciendo nosotros, le digo, unas amigas y unos amigos que estaban vendiendo unos boletos, le digo, tal vez ya de unos boletos, le digo, para que, para la policía, para que, pues sea, ya el dinero, el apoyo que se cuente, es para, lo vamos a ocupar para el Palo de Volador, le digo, entonces, la verdad, es lo que nos hace falta a nosotros, le digo, y toda la gente, pues ya los invitamos, toda la gente que nos está viendo, le digo, bueno, la verdad, a que nos apoye, a que nos echen la mano, a que nos echen la mano, para que, para que, este, este, renovar luego, este Palo de Volador, para que participemos luego, porque la verdad, si nosotros, a la hora, el primer vuelo que hagamos, en el Palo de Volador nuevo, nos vamos a sentir muy orgullosos, muy bonitos, muy felices, la verdad, porque ese es el lugar de nosotros. Ángel, ¿ya te aventaste, tu primer vuelo? No, todavía no, aquí no. ¿No? No, todavía no, es que ya no, ya no me dio tiempo, porque, así como está, ya, ahora sí que, ya no tengo condiciones. Pero si se, se logra arreglar, ¿vas a volar? Sí, obviamente. ¿Sí? Sí. Bueno, ya están. Bueno, pues, me comentaba don José también, antes de que, de cortar la grabación, que el viernes van a estar dando un pequeño espectáculo, en el parque central. En el parque, en el parque, en el parque, Más o menos, ¿a qué hora, don José? Pues, de las, de siete a ocho de la noche, ajá. De siete a ocho de la noche. Sí, a montillante, ante hacen los, los bailes en el parque, en el parque vamos a estar, ajá. Así que, ya saben, amigos, los esperamos, de siete a ocho, para que hagan, el, eh, para que vayan a verlos, y, pues, apóyenos, para que se puedan vender más boletos, que pronto se pueda reparar el palo volador, y veamos otra vez el espectáculo de los voladores de papá. Primeramente, Ya saben que los aprecio mucho, muchas gracias, y esperemos pronto se pueda reunir el dinero suficiente. Y qué bueno que nos apoyan también, qué bueno que nos apoyan también, y qué bueno que nosotros tenemos amigos, y la verdad somos, somos personas de respeto, y eso es lo que a nosotros nos gusta, porque la verdad, este, o sea, nos sentimos contentos, se siente uno contento tener amigos, tener amistad, eh, así es. No, y ustedes son un orgullo para nosotros, en verdad. Muchas gracias, muchas gracias, y le agradecemos mucho. Gracias a ustedes.